Para convertir una fracción a fracción mixta, vemos el número de abajo, o sea el 6, multiplicado con qué número me dará cercano al de arriba, pero sin pasarme. A ver, 6 por 5, 30, me pasé, le bajo a 4, 6 por 4, 24, como ya no me paso, entonces 4 viene por acá, el que está debajo en la fracción, acá también va a estar debajo siempre. Ahora, 6 por 4 había salido 24, de 24 para 26, ¿cuánto me falta? 2, así puede quedar, o también aprovechamos que esta fracción se puede reducir, se puede reducir porque ambos números tienen mitad, mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 6 es 3, ya está, entonces queda 4 enteros, 1 tercio, respuesta.